Mi nombre es Ramón Darío Vázquez, tengo dos hijos, varones, vine desde los Estados Unidos el domingo y el lunes fui a la sirena y cambié los boletos. Yo le pregunté a la muchacha, ve acá y tú tienes mi teléfono para que tú me avise. Y yo me lo saco. Efectivamente, sí, están aquí su teléfono. Yo, qué bueno. Al otro día por la mañana suena el teléfono y me pregunta mi nombre, digo, sí que yo soy, entonces me dice, me da la noticia de que yo me saqué la rifa de los dos millones. En la sirena siempre se consigue algo extra de lo que uno compra. Por eso yo hoy estoy regocijado con este premio de dos millones de pesos, con lo cual pienso comprarme un apartamento porque tuve que vender el que tenía porque mi esposa enfermó y tuve, entonces necesitaba dinero y tuve que venderlo. Estoy muy satisfecho, muy contento y seguiremos con la sirena.